¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de La Señal Ciencia y Misterios? Bueno, esta semana tenemos mucho, tenemos mucho por delante porque vamos a presentar este jueves un reportaje sobre lo que ha sucedido con este observatorio solar, por eso estoy un poco al sol aunque no se vea en este momento, como verán está cubierto aquí, pero bueno, sí, el sol siempre está presente y resulta que en Estados Unidos, en la pequeña, ínfima localidad de Sunspots se originó algo que ha dejado a mucha gente con un gran signo de interrogación que es la clausura temporal de un laboratorio en el cual se realizan observaciones un observatorio en realidad donde se controla el sol bueno, resulta que durante la última semana estuvo cerrado, ahora se reabrió y lo cerró nada más ni nada menos que el FBI a esto hay que sumarle que también cerraron la oficina local de Correos y además también evacuaron más o menos entre 4 y 5 viviendas de este pequeño poblado de Sunspots que está apenas a 17 kilómetros de Alamogordo, con la importancia que tiene esto y de White Sands, ¿no? Lugares estratégicos de Estados Unidos o sea, hay muchas versiones dando vueltas, hay mucha información que hay que contrastar y que investigar y este jueves te vamos a dar, por lo menos, el mejor primer pantallazo respecto a esto también vamos a estar hablando acerca de otros temas interesantes e importantes que han estado sucediendo en las últimas semanas y por supuesto vamos a profundizar un poco en la información que salía este domingo en Cuarto Milenio de Iker Jiménez que bueno, desde ya por supuesto agradezco a Iker haberme invitado otra vez a Cuarto Milenio y vamos a tratar de ver qué es lo que sucedió en Villa María Córdoba con estas huellas extrañas que quedaron y con esta filmación de una cámara de seguridad que muestra algo sorprendente si no lo viste en Cuarto Milenio, búscalo, búscalo dentro de 4TV para verlo porque bueno, además también lo vamos a tener por supuesto en la Señal Ciencia y Misterios esto y mucho más en la emisión número 97 de la Señal Ciencia y Misterios como verán, es un día movido aquí en Buenos Aires por aquí tenemos la Avenida General Paz me estoy haciendo un break en la hora del almuerzo para grabar esta promo y charlar un poco con todos ustedes la verdad que hay muchas cosas que están pasando con la Señal se viene la Señal La Pampa que es el programa de radio de Miguel Ángel Pumilla desde la emisora de Santa Rosa la emisora municipal de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa y allí vamos a estar todos trabajando también para que la Señal tenga su versión de radio además de la versión en el canal de YouTube así que ya estuvimos preparando algunas cosas el fin de semana con Mike y sí, hay mucho más que también vamos a presentar en la emisión número 100 de la Señal Ciencia y Misterios y aprovecho para pedirte que si tenés ganas nos mandes una foto haciendo el saludo vulcano para incluirte dentro de los saludos de la emisión número 100 de la Señal Ciencia y Misterios vamos a pasar todas las fotos de la familia señalera que se anima a enviar una foto con el saludo vulcano podés estar haciendo cualquier cosa, en la playa, podés estar en tu casa, podés estar en tu trabajo la idea es que salgas en la foto con el saludo vulcano larga vida y prosperidad que un poco identifica el cierre de los programas para festejar estos 100 programas de la Señal Ciencia y Misterios todos juntos mi nombre es Fernando Silva Hildebrandt este jueves a las 10 de la noche de Argentina 3 de la mañana de España y todo el resto de los horarios que figuran acá abajo en Latinoamérica estamos con la Señal Ciencia y Misterios no sé si, por más que esté nublado, me esté encandilando el sol gente, nos vemos en poquitos días La Señal Ciencia y Misterios Sintoniza tu señal con nosotros en Twitter arroba Ciencia y Misterios en la web www.cienciaymisterios.com en la web Ciencia y Misterios Ciencia y Misterios Ciencia y Misterios